... ...las acciones gastronómicas también tienen su propio espacio en Intur... ...y precisamente uno de los cocineros más mediáticos de nuestra comunidad... ...Javier Peña, ha elaborado unos platos tan representativos de nuestro país... ...como son las tapas, en el stand de la Junta de Castilla y León. Hoy hemos elaborado aquí un huevito a la crema con piñones, diferente, todo muy diferente... ...un pescadito frito castellano, un queso de villalón, pata de mulo con anchoas y un crujiente... ...un canelón de morros con bacalao, un ceviche con lima y gambas... ...cosas muy sencillitas pero a la vez muy visuales. Todo ello con su componente principal... ...es el toque canalla. ...y sin que falte una mini representación de su famosa hamburguesa... ...pero si tiene que destacar un producto estrella sería... ...el cerdo es uno de mis productos predilectos para la elaboración de tapas. ...y el sabor de nuestra comunidad. Yo animo a la gente a venir a la feria, creo que tenemos muy buena gastronomía en Castilla y León... ...que esto está fenomenal para que todo el mundo pueda ver lo buenos que podemos llegar a ser... ...y que somos una comunidad puntera en esto de la gastronomía.